En una noche llena de alegría, se coronaron a las bellas señoritas Cecilia Zambrana, reina de las fiestas del copatrono de los Masayas, San Miguel Arcángel, por el párroco Edwin Román. Me siento orgullosa por ser la primera reina de las fiestas patronales en honor a San Miguel Arcángel y a la vez porque estoy representando a mi iglesia y a la cultura. Claro, para darle como más colorido a esta fiesta, en sí lo principal es el carácter religioso, en honor a San Miguel Arcángel. Y la señorita Amy Macis González, novia del Club Hípico de Masaya, impuesta a la banda por la señorita Regina Rodríguez, novia del Club Hípico 2015. Fue algo muy bonito porque cada una tuvimos que participar en las carreras de cinta, saber acerca de los hípicos, de nuestras fiestas patronales, cómo empiezan, saber cómo poder representar este Club Hípico, que para mí es un gran honor representarlos a ellos. Yo confío en ella, confío en los miembros del Club Hípico y yo sé que si la eligieron es porque ella tiene toda la capacidad. Las coronaciones estuvieron animadas con grupos del momento, donde los presentes disfrutaron de las fiestas de coronación. Bueno, invitándolo a todos, al pueblo de Nicaragüense, a los hermanos hípicos, a que vengan este 25 de septiembre del 2016 a la Hípica de Masaya, que los vamos a esperar con los brazos abiertos como hermanos hípicos que somos. Con la colaboración de Alexander Méndez, les informó desde el departamento de Masaya, Carla Sáenz Padilla.